Hoy día las aguas son tremendamente hiposódicas, tanto de grifo como embotellada, donde claramente lo pone de mineralización muy débil y por ello estamos teniendo una deficiencia de micronutrientes como los minerales que necesitamos en micro dosis pero que tienen un macroefecto para la salud y si no los aportamos vamos a tener fatiga, cansancio, debilidad, insomnio, calambres musculares, estreñimiento y una serie de síntomas que podrían ser corregidos básicamente mineralizando el agua con un solo ingrediente. Así que vamos a ver en este vídeo cuál es ese famoso ingrediente, vas a alucinar con su historia terapéutica y todos sus beneficios y al final del vídeo te daré la clave para introducirlo en tu día a día las cantidades óptimas para optimizar la ingesta de minerales que necesitas. Así que sin más preámbulos vamos con el vídeo. Este es el ingrediente y no es ginebra ni vodka, aunque la botella lo parezca, es agua de mar. Eso sí, está micro filtrada en frío de tal manera que mantiene todas sus propiedades y ha sido limpiado de posibles impurezas y posibles contaminantes que pueda tener el mar. El fisiólogo René Quintón pasó a la historia dado su aporte a la medicina con el agua de mar. Con aplicaciones intravenosas o vía oral logró salvar la vida de miles de personas, como hizo en una pandemia donde miles de niños de Egipto se deshidrataban y desmineralizaban por una epidemia de cólera. O como también consiguió salvar la vida de miles de soldados heridos que se desangraban, a los que con la aplicación intravenosa de agua de mar logró restaurar la sangre, ya que no disponían de más sangre para transfusiones. Estaban al borde, al límite y el fisiólogo René Quintón, con agua de mar que está repleta de minerales, logró salvarles la vida. De ahí se conoce el Quintón hipertónico, que es básicamente agua de mar y tiene grandes propiedades terapéuticas porque el agua de mar está repleta de minerales, contiene todos los minerales de la tabla periódica, contiene más de 78 bioelementos que tienen funciones en nuestro organismo. Motivo por el cual cuando llegas deshidratado, fatigado, mareado, desmayado prácticamente al hospital, muchas veces te inyectan de manera inmediata una solución salina para levantarte y que te dé energía. Además, el agua de mar es altamente antibacteriana. Ya sabemos que ayuda a combatir infecciones tanto fúngicas como bacterianas, en general es antimicrobiana. Por eso ves que los peces están realmente sanos, nadando en el mar y comiendo los productos del mar. Y cuando tú sacas a un pez del mar, lo introduces en una pecera con un agua que no es agua de mar y le das un pienso proinflamatorio, pues rápidamente es enferma. Nosotros con el agua de mar nos podemos beneficiar y es como verdaderamente nos vamos a hidratar. Ya que la hidratación, recordemos por favor, que no es sólo agua. ¿En qué parte de la botella embotellada pone que hidrata? Porque la hidratación es realmente la combinación de agua con minerales. Por eso remineralizar el agua con agua de mar es una gran idea. Sin embargo, el agua de mar ha sido criminalizada por su alto contenido en sodio, en sal, en cloruro de sodio, como si esto fuera un problema, cuando históricamente la sal ha sido imprescindible. En la antigua Grecia se cambiaban en clavos por sal. Sabemos que rutas comerciales se han establecido gracias a la sal. Sabemos que la salazón, el método de conservación que hacemos hoy con el jamón, se hacía con la carne y el pescado y nos permitía mantener estos alimentos en ausencia de refrigeración, ha sido determinante en nuestra historia. Entonces, culpar a la sal de todos los problemas cardíacos y de la hipertensión ya se ha visto que es un gran error, puesto que la hipertensión es un estado prediabético, incluso diabético, muy ligado a la resistencia a la insulina, que es la que provoca la retención de sodio y agua a nivel renal como una consecuencia. Pero el consumo de sal ni mucho menos parece ser la causa. De hecho, incluso los estudios vemos que en los países que hay menor consumo de sodio hay mayor enfermedad cardiovascular y mortalidad por ello mismo. Incluso vemos en otros estudios donde hay mayor mortalidad en los que consumen niveles muy bajos de sodio, menos de 2-3 gramos diarios, con respecto a los que consumen altos niveles de sodio, más allá de 10, 12, incluso 15 gramos. El sodio, por contra, es un mineral esencial y restringirlo es un problema, ya que si consumo muy, muy poco sodio, el organismo puede aumentar la angiotensina y ciertas hormonas que van a conseguir el efecto contrario, retener al máximo el sodio del cuerpo y eso va a provocar una subida de la hipertensión y de la presión arterial. Además, el sodio es fundamental para la adecuada contracción muscular y el buen rendimiento deportivo, para el mantenimiento del pH gástrico ácido que necesitamos para digerir los alimentos, desglosar los nutrientes y asimilarlos, la transmisión del impulso nervioso y muchas otras funciones que tiene este mineral esencial sobre el organismo. Así que básicamente, con añadir en ayunas que nos despertamos desmineralizados con todos los minerales que hemos perdido por orina, 50-100 mililitros máximo de agua de mar a nuestro vaso de agua que tomamos todas las mañanas, nos va a permitir meter un chute de minerales mega esenciales para el cuerpo que nos va a mantener la energía disparada toda la mañana. Si haces ejercicio, sueles sudar y eres una persona muy activa, pues puedes añadir otros 50 mililitros al agua por la tarde para hacer otra remineralización del organismo de los minerales que hemos perdido haciendo ejercicio. No obstante, hay personas que me dicen que el agua de mar, para ser realmente gratuita, pues es un poco cara. Así chicos, presento otra opción, que es la sal. La sal marina pura, como es este caso que obtengo de la salina directamente, donde conserva todas las propiedades, puesto que al final la sal no es más que dejar evaporar el agua de mar en las salinas con el sol y con el viento. Esta sal es completamente pura, ya que mantiene toda su humedad. Vemos que tiene un color un poco más grisáceo. Vemos que no está refinada, no está blanqueada, no está coloreada. Se ve que huele a mar y cuando obtenemos una sal pura, es otra forma de mineralizar nuestro vasito de agua por la mañana con una cucharadita de tamaño café, incluso media ya es suficiente para darle esos minerales que ha perdido el agua, tanto embotellada como el agua de grifo. Y si no te gusta el sabor, le puedes añadir una gota de limón, que además de vitamina C también tiene otros minerales y seguramente que te será más fácil de tomar y estás incorporando muchos minerales. Y para completar la mineralización del cuerpo, a mí me gusta suplementar con magnesio, ya que es el gran mineral deficiente. El contenido en magnesio en los alimentos ha decaído en un 80% en los últimos años y esto es un problema porque estamos ante una época de deficiencia subclínica de magnesio. La gente tiene espacios musculares, calambres, cansancio, irritabilidad, debilidad, insomnio por falta de este mineral esencial, porque ya no está ni en los alimentos. De tal manera que la suplementación de una buena forma de magnesio nos puede ayudar muchísimo. Nosotros tenemos el triple magnesio en Bileves con tres formas de magnesio muy biodisponibles. Bislicinato, malato y taurinato, que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y aumentar los niveles de magnesio a nivel cerebral. Es habito que actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, activándolo, ese que nos calma, nos relaja, lo cual induce el sueño con facilidad. Se ha visto que aumenta mucho los niveles, el malato, de magnesio sanguíneo y ayuda a reducir el dolor en personas con fibromialgia y tiene muchísimos beneficios para la salud. Es un mineral en el que estudios que recopilan revisiones y multitud de estudios concluyen los investigadores que el consumo de magnesio reduce la inflamación de ciertos marcadores sanguíneos, que nos podrían indicar cómo está la inflamación del organismo. Por tanto, el agua de mar, el añadir suficiente sal a las comidas y suplementar con magnesio va a ser una forma de optimizar la ingesta mineral, además de acompañarlo con una adecuada alimentación densa en nutrientes, con alimentos que tengan una alta carga de estos micronutrientes, como el pescado, como son las vísceras, el hígado, como son el marisco, las ostras, los mejillones, las navajas, como pueden ser los alimentos de origen animal, que son los realmente densos en nutrientes en la forma biodisponible, que asimilamos bien. Por supuesto, las verduras y otros vegetales también tienen una alta carga de micronutrientes que nos hará muy bien. Espero de corazón que este vídeo haya sido de gran ayuda. Espero tu like, tu suscripción, tu comentario si te ha gustado y con nuevas propuestas de vídeos y nos vemos seguramente la semana que viene. Un beso enorme a todos y recuerda que esto lo hago porque os quiero sanos, fuertes y libres de fármacos. ¡Nos vemos!